La policía de Santa Clara informó en sus redes sociales que ya fue detenido el presunto hombre que apuñaló a un aficionado en el Levi's Stadium durante el partido de México contra Qatar de la Copa Oro 2023. Asimismo, mencionaron que Alejandro García Villanueva fue arrestado en su domicilio sin poner resistencia. El 4 de julio de 2023, detectives del equipo de reducción de la delincuencia violenta del Departamento de Policía de Sacramento y del Departamento de Policía de Santa Clara, arrestaron al sospechoso Alejandro García Villanueva en su residencia. Se lee en el comunicado de las autoridades. También comunicaron que identificaron a la mujer que era de interés en la investigación, pero tras las pruebas fue liberada al no tener ninguna conexión con la agresión. El sujeto de 29 años fue arrestado por intento de asesinato. Su localización fue exactamente en el bloque 3300 de la avenida 22 en Sacramento, lugar en el que llegaron con una orden de registro de la residencia del sospechoso García Villanueva y localizaron pruebas. Las autoridades lo trasladaron a la cárcel principal del condado de Santa Clara para nuevos procedimientos penales. La policía agradeció a las personas que se pusieron en contacto para aportar pruebas y dar con Alejandro. Asimismo, los invitó a seguir colaborando en caso de tener mayor información, ya que es una investigación activa. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.